Bueno, Vía, yo te conocí con 14 años, pasó mucho tiempo y acá estás un poco más alta y un poco más madura. Alta no sé si tan más, pero sí, pasaron 10 años, ¿no? 10 años. Bueno, ¿qué sentís al volver? ¿Volviste de nuevo a Argentina o es la segunda vez que estás volviendo? No, no, nunca más volví. La verdad que jugué ahí en Sudamericano y bueno, por el calendario y eso, jugué muy poco en Sudamérica. Empecé a jugar los torneos profesionales, jugué un par de torneos en Paraguay, en Brasil. Y desde ahí, desde 15, desde 6 años, me fui mucho a Europa, a Estados Unidos, para, bueno, ir donde están las mejores, donde es realmente el nivel de tenis. Y por suerte estamos teniendo la oportunidad de volver a jugar un torneo de alto nivel, por más que sea un torneo chico. Es un torneo muy bueno, con muy buenas jugadoras y poder estar acá jugando a la Qualy. Y desde ese momento hasta ahora, Vía, ¿qué mejoraste más, el tenis o el español? Seguramente, seguramente mi español. ¿Estás hablando hoy? Capaz que no contesté una pregunta, o sea, 10 años atrás. Pero después de trabajar con un argentino, adentro de la cancha y mis preparadores físicos, tenía que mejorar algo. Estás hablando re bien. Gracias. Me acuerdo que en ese video te dijimos, ve a tenis, y vos dijiste, Vía, ¿qué? Vía, ¿qué? Muy gracioso. Bueno, y las otras chicas, Caro sigue jugando. Sí, Caro ganó hoy la primera de la Qualy. Exacto. Y estaba ahí en el sudamericano, estaba Luana, que dejó el tenis, pero está jugando como para divertirse al pádel, y hace universidad, bueno, y seguramente llevó algo del tenis para su vida, pero no juega más. Bueno, ojalá se sigan divirtiendo igual en la vida, porque me hicieron reír mucho. Sí, somos muy, muy amigas, la verdad que tenemos muy buena relación adentro, afuera de la cancha, y creo que aparte del circuito, del tenis, de los lugares, las personas y los momentos es lo que queremos, entonces son buenas personas. Para mí, Vía, vos jugás muy bien al tenis, estaba viendo tu partido, bueno, ya lo sabés, pero digo, ¿estás ilusionada con volver a la posición que tuviste o aún mejor? ¿Cómo llevas este momento? Sí, sí, yo, la verdad que hoy, bueno, cambié mi equipo, cambié un par de cosas, quedé mucho tiempo afuera del circuito, casi un año, volví, jugué pocos torneos después de la suspensión, y la verdad que no es fácil volver, ya volví algunas veces de cuatro cirugías, y ahora estoy volviendo de un tumor de mi dedo también, entonces, empezar de nuevo siempre es una cosa que no es fácil, pero la verdad que trabajando duro, creo que haciéndome mejor, yo tengo muchas calidades que las jugadoras buenas tienen, tengo buenos tiros, tengo, bueno, mejorando mi físico a cada semana, un equipo increíble a mi lado, mi familia, mis sponsors que están conmigo, y bueno, creo que haciendo las cosas bien, trabajando bien, puedo crear un poco de oportunidades para tener chances de volver ahí, o hasta mejor, entonces, la verdad que no pienso en ranking, no pienso en ganar un torneo, pero sí en hacer mi mejor, como hice hoy en la cancha, y capaz tengo esta chance de volver. Dos preguntas más, una de Nadia Podroska, que el año pasado, hay un ruido, debe ser un autocontrol remoto, bueno, de Nadia Podroska, que el año pasado metió semifinales de Roland Garros y de Cató, nos alegró mucho, y calculo que a vos también, y digo, ¿cómo tomaste eso para el tenis latinoamericano? Yo estaba en Portugal cuando estaba jugando a ella, y la verdad que, primeramente, creo que aparte del tenis, nosotros vemos personas que, bueno, desde chico trabajo muy duro, estaba ahí en el suramericano donde yo estaba, y siempre crecí, jugamos los oídos juntos, fue la primera jugadora a me enseñar cómo encordoar una raqueta, en serio, en 2019, la semana siguiente de Australia Open, jugamos un 25 mil en Burnie, una isla ahí cerca de Australia, y estaba conmigo, compartimos la habitación, y siempre como jugando plata para estar, compartir la habitación, compartir cosas, y bueno, hacer las cosas bien, y siempre fue una chica muy trabajadora, muy humilde, y entonces para mí lo más lindo que logra es eso, es mostrar mismo el trabajo duro, que realmente sí se puede hacer algo así con humildad y con los pies en el piso mismo, como no creyendo que no. Llegué acá para hacer semifinal de los longarons, no, simplemente se fue a jugar cada punto, cada partido, y hasta me quedo emocionada, porque es realmente una chica increíble, y está jugando más todavía, increíble, entonces, ella, Juan, PM, y todos ahí que están con ella, y que son argentinos. Ah, ¿los conoces? Sí. ¿Eso es atorrente? Sí. Yo viajé con ellos, y son muy buena gente también, así que no hay otra cosa buena con cosa buena, hay cosas buenas. Bueno, eso es una genial. La última pregunta era sobre la Blooming, ¿qué significa que haya torneos en Latinoamérica? ¿Y cómo te sentís en este torneo? Sí, para mí, el principal y lo más lindo es realmente ver que una quali de 64, que hay muchas chicas jóvenes que están ahí, y un torneo que está cerrando casi de recente, entonces, hay muchas chicas de nivel que van a estar ahí juntas, jugar en contra, o que sea, entrenar, mirar, y bueno, los chicos que están ahí en el club, y la verdad que nosotras mujeres nunca tuvimos mismo, creo que tres torneos así, que sean chicos seguidos, o si tuvimos, eran torneos menores, o en el calendario, ahora que no hay muchas oportunidades, muchas chicas de afuera vienen, y eso está muy bueno, entonces, creo que para Sudamérica lo más importante es eso, cuanto más torneos van a haber más chicas mirando y creyendo mismo que sí se puede, y para mí, un placer, yo creo que Sudamérica, aparte de un lugar muy lindo, Argentina es muy especial para mí, yo entrené con mi equipo físico desde aquí, de acá, y mi entrenador durante tres años fue Germán Gaich, también de Villa María, y voy a su ciudad la próxima semana, entonces acá también es muy especial, Buenos Aires se come muy bien, me encantó la carne, y bueno, así que la semana está empezando, y voy a intentar conocer algo más, vi que el parque acá es muy lindo, y bueno, con el coronavirus, la verdad que no se puede hacer mucho, pero con lo poco que podemos hacer, están haciendo muy bien, entonces, muy contento. Bueno, Villa, para cerrar, vamos a hacer el círculo, así, viste, que la vida da vuelta, tienes que decir, hola, soy Villa de Admaya, y mando un saludo para B.A.T.N.I.S. A ver si sale bien después de diez años. Hola, soy Villa de Admaya, y mando saludos para B.A.T.N.I.S. ¡Vamos! Gracias.